bueno hola mis amores bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo que ya tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo como siempre se me están acumulando los vídeos pero en fin se trata de una colaboración que me han enviado bien aquí en esta cajita es un reloj se llama un reloj inteligente no algo así de color rosa inteligente bueno el reloj que yo voy a aplicar ahora para lo que sirve vale aquí viene el manual de instrucciones ahí viene así está muy chulo porque la verdad que muchas veces para no tener o si salí a hacer deporte para hacer deporte para estar trabajando no tener que estar con el móvil la mano ni con este este reloj supongo que todo el mundo ya conoceréis cómo va esto cómo funciona mirad bien así hay leche se carga es su cargador que va simple usb que existe o lo tenía que haber enseñado ya hace tiempo os dejaré abajo el link con el enlace a la página por si queréis echarle un vistazo y creo que estaba tiene un 50 por ciento de un 50 por ciento sí de descuento que ya lo dejaré en la cajita de información vale creo que estaba antes ha 60 y pico de euros y ahora me parece que está unos 30 o así bueno mayo que es raro esto bueno así esto lo que va a enchufar al al usb y esta es la clavija para para cargarlo y ahora voy a enseñar cómo es es muy bonito rosita porque a mí me dieron a elegir no había un catálogo bastante amplio y yo elegí este porque el que vi más mono yo que sé que más me gustó a mí la verdad si los citan es un rosa para muy bonito y aquí a por eso sí pues se carga y no yo que estoy yo no entiendo mucho estos mecanismos esta es la parte de detrás vale lo que pasa que tengo una mano una muñeca muy pequeña y ahora con los delga que me quedó menos veis se pondría así y tiene a ver qué dice aquí función vale 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 para cargarlo ahí se carga aquí se ajusta en esta en esta ruedecita se ajusta como veréis tiene todavía su precinto para proteger la pantalla y toca hasta que yo no venía muy bien las instrucciones no se lo voy a para que no se estrope no obstante yo creo que para este tipo de relojes inteligentes que se llama creo que también venderá protectores de pantalla es todo así de silicona silicona así blandita todo la hebilla a ver la hebilla si es ya no sé si es plástico acero pintado no lo sé yo es que desde luego relojes que tengan la como se dice la correía está lo de la barra correía así que sean de metal o algún si algún tipo de metal incluso la cosita está lo que engancha incluso el broche yo no puedo menos me sale como como una urticaria con un tipo de alergia no puedo poner menos pero este si me gusta mucho porque es todo silicona las de estas también las venden las correías las venden se le puede cambiar si se estropea y os sirve para ponerlo o sea esto como llamar tu móvil pero me voy a llevar el móvil lo llaman el reloj tú puedes recibir llamada poderla es tu mensaje puedes descargar una app que viene por aquí bueno las instrucciones viene aquí no pero vienen las instrucciones y a través de la app pues lo puedes controlar y luego también sirve para la alexa ya sabéis que yo tengo alexa aquí está no nada de cállate alexa alexa cállate se activa la lista cuando digo su nombre se me activa bueno pues ya está lo podéis también o sea sirve también para manejarla la de esta pero que dice el nombre a distancia a través de aquí fijaos que consta más no qué curioso aquí es como si fuese hace las mismas funciones que un que un móvil lo que es que claro por lo que ha puesto la muñeca o me encuentro un muestro vale pero super guay cualquier lado tienes que ir con el móvil carga y yo por lo menos que siempre toca llevar el bolso el móvil esto lo otro no sé cuánto comida directa la que es lo que voy a hacer yo aquí que no sé cómo irá ya digo tengo que hablar en las instrucciones y bueno de todas formas me lo mejor es descargarse la app y por ahí mucho mejor no tiene ninguna duda y cualquier cosa la mirada y para la letra su copa para el año vaya pero creo que sí que en español también mire para hacer su letra muy pequeña si ha quitado de la pp y se controla con él o sea a ponerlo tú con eso con la que está que tiene aquí estoy viendo aquí pero luego te descarga la pp y ahí sí que él puede ya controlar más cosas ya a poner para tú está que lo que es el nombre que se puede hablar la lista pues está bastante bien y la verdad que o si tenéis para ustedes o bueno vamos bien a mí este tipo de cosas yo lo mismo práctico muy cómodo pero bueno si tenéis que hacer algún regalito para que también está bien y con el descuento sobre todo que a un 30 un 30 yo creo que a un 30 por ciento creo que era 60 y pico si no me equivoco ya digo que lo dejaré debajo de la en el trabajo del vídeo la cajita información pero creo que era eso que costaba su precio real era 60 y poco euros y ahora están 50 por ciento no sé si me tienen que mirar un código lo voy a lo voy a mirar a veces que a través del código o directamente solamente la página que tienen haya puesto esta oferta de al 50 por ciento yo creo que todos podrían elegir el que queráis porque hay o sea que hay variedad para elegir vale bueno y ahora y ahora quiero enviarle un besito enorme enorme desde aquí a una suscriptora mía que se llama la sarah es córdoba un besito enorme cariño que estuvo aquí en mi casa con su madre también que se llama como ella estuvieron aquí en mi casa bueno la hemos conocido un encanto de niña guapísima morena guapa 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 de verdad que guapísima que de añito y ella le hace mucha ilusión que yo le envío no estoy en mi mejor momento no tengo la mejor cara del mundo pero bueno con un besito enorme cariño y otro para tu madre que ya está dicho queda que te quiero mucho guapa lo dicho aumenta y hecha aumenta y hecha un vistacillo por si interesa si tenéis que hacer algún regalo sea lo que si lo que haréis auto regalar a vosotras mismas o a vosotros mismos pues ya está está muy bien yo lo veo hacía como unas 30 euros o 32 ya 30 31 más o menos poco 30 y poco pues está bastante bien es muy mono y si no pues podéis a ver qué voy a decir lo que yo hacía antes antiguamente vais comprando ya los regalitos por cuando lleguen los rayos magos para tenerlos y está muy bien aprovechar estas cosas que están así de rebajitas porque luego sabe que cuando está la fecha más avanza más próxima la navidad es por la pesca está pues se le ponen las cosas más caras así que bueno cualquier duda me la deja en comentarios